Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y se confirmaron los primeros 3 futbolistas que abandonarán Toluca tras la eliminación, si bien faltan casi 2 meses para el inicio del próximo torneo, lo que se le avecina a los Diablos Rojos es el comienzo de la apertura 2024, y en ese sentido ya empezaron a haber movimientos en el plantel del Toluca. Los primeros 3 futbolistas que abandonarían, el reportero César Luis Merlo confirmó que 3 futbolistas abandonarán el club, el primero es Mauricio Isais, quien ya fue comunicado por Toluca que no será tenido en cuenta, de esta manera el defensor deberá de ir a sumar minutos a otro equipo. Mauricio Isais llegó a Toluca para la apertura 2023, procedente de Pachuca, sin embargo el lateral izquierdo solo jugó 5 partidos en el clausura 2024, y nada más que como titular. El segundo futbolista que abandonaría Toluca es Fernando Piñuelas, el central arribó a los Diablos Rojos en julio del año pasado desde el Atlético San Luis, pero nunca tuvo mucha participación y este año fue relegado al equipo sub-23. Ya por último, el tercer jugador que saldría de la institución es Adrián Mora, quien fue fichado por Toluca en julio del 2023, procedente de Juárez. El defensor central es otro de los que tuvo más participación en el equipo filial que con Renato Paiva, y el mexicano solo jugó 4 partidos en el clausura 2024, de esta manera los Diablos Rojos empezaron a realizar modificaciones en su plantel, y se confirmaron las primeras 3 salidas, aunque con el transcurso de las semanas se vean a producir más, y también se espera que lleguen otros. Por otro lado, Cristian Martinoli señala a los 3 fichajes del Toluca para la apertura 2023. La eliminación tempranera del Deportivo Toluca generó repercusiones de todo tipo, en la institución, en la afición y también en la prensa, que mostró su sorpresa por otro fracaso de los Diablos en la búsqueda del título de la Liga MX. Uno de los que expresó su preocupación por la falta de competitividad del conjunto escarlata ha sido Cristian Martinoli, reportero asociado al Toluca por haber acompañado durante muchos años las campañas del equipo por medio del relato. El periodista aseguró que es alarmante lo que le cuesta a Toluca las instancias clave, y le pidió a la directiva 3 incorporaciones para el próximo mercado de fichajes de verano, con vistas a la apertura 2024, que se avecina en el siguiente semestre. De acuerdo a la perspectiva de Martinoli, los 3 fichajes que deben de realizar los Diablos Rojos son un guardameta, un zaguero y un centro delantero, ya que con lo que tiene Toluca hoy no le alcanza para ser competitivo. Según manifestó al aire, Toluca necesita 3 jugadores, su portero no es garantía, Thiago Volpi no tiene centrales que sean garantía, Federico Pereira, Juan Escobar y Valver Huerta, ni un 9 que sea garantía, no confía en Alexis Vega. Se intenció el panelista en la mesa del programa, en caliente de la señal televisada por TV Azteca, el periodista solicitó además que los próximos futbolistas contratados estén disponibles para el inicio de la pretemporada del Toluca a principios de junio, por lo que la directiva deberá mover rápido en la ventana de transferencias. Ya por último, jugador del Toluca pidió perdón por su actitud en el partido contra Chivas. El fútbol es un deporte que despierta muchas emociones entre los aficionados y obviamente entre los propios jugadores. Sin embargo, la rivalidad se queda en la cancha y así lo demostró este elemento del Toluca, que mandó un mensaje en redes sociales, disculpándose con Chivas por su actitud durante el duelo de vuelta de los cuartos de final del clausura 2024. El choque entre el Guadalajara y los Diablos Rojos fue sumamente pasional, en donde ambas instituciones se brindaron al máximo para conceder el boleto a semifinales, en donde el poderío defensivo Rojo Blanco fue la clave para superar a los mexiquenses e instalarse en la antesala de la final. Sin embargo, durante el duelo que se jugó en la cancha del Estadio Nemesio X, se suscitó una jugada en la que Brian García le dio un fuerte pisotrón a Fernando Beltrán, jugada por la que el elemento de los Escarlatas recibió la tarjeta roja tras la revisión del VAR. Una disculpa al jugador de Chivas por la entrada, no fue a propósito hermano y espero estés bien, escribió el jugador en su cuenta de Instagram. Posteo que fue respondido por el propio Nene, quien le confirmó que todo se queda en la cancha y está en perfectas condiciones. Tranquilo hermano, eres una buena persona. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.